Hola, hola. Vaya, miren, se va a sofreír ya el arroz. Media libra nomás vamos a hacer. Se va a sofreír bien porque es arroz del blanco, ¿verdad? Sí. Y le vamos a poner el consomé, sal y limón. No es costa el de limón. Porque acuérdense que este arroz blanco se deshace rápido. Entonces este arroz lo vamos a dejar que se dore bien aquí donde se va a freír. Está teniendo a cocinar usted. Y se le van a echar las gotas de limón. Un chorro de limón para que este arroz no se deshaga. Ay, me están picando las hormigas. Mirad, ven. Que dore bien, ¿verdad? Sí. Está teniendo a cocinar la salsa. Niño, niño. Le vamos a poner unos granitos de sal, mira. Y ya le vamos a poner el consomé. Y vamos a esperar que ese arrocito se dore bien doradito para ponerle el agua. Voy a chile verde y tomate. Y cuando ya esté bien cocinadito el arroz, vamos a revolverle las... ¿Albóndigas? No, las bolitas. Las bolitas de carne. No son albóndigas, son bolitas de carne. Este es un arroz con bolitas de carne. El limón es el secreto. Sí, para que el arroz no se deshaga. Quede como que es arroz precocido. Y se puede usar el arroz más barato que pueda, ¿verdad? Uh-huh. Pero el limón hace de que no se deshaga. Vaya, miren, ya doró el arrocito. Ya le vamos a poner los demás ingredientes, mira. Le vamos a poner ahorita, dice, el chile, cebolla. Uh-huh. Ya los demás cosas, ya dieron que le puse sal, consomé. ¿Ya puedo tomar? Las gotas de limón. Y ahorita le vamos a poner... El tomate. Y luego se van a echar las bolitas. Cuando ya esté más cocidito. El arroz. Sí. Una taza necesito para medir el agua, bien. Dos tazas de agua. Qué rico, ¿eh? Como si tuviera lo rojo siempre. El oro. De las tazas color... Bueno, de las grandes traigas, en vez de echarse las yemas. Mira, qué rico. Uh-huh. Pero qué rico ya todo. Que... Al ponerse a pensar, no son de mierda de hacer, pero... A veces en la mente no le da gusto. Mira, qué rico. Vamos a echarle dos tazas de agua, para que no se le vaya a deshacer. Estas tazas como son grandes, se echan así, ¿eh? Así es. ¿De aquí ya va a tapar? Sí. Cuando ya esté más blandito, le van a poner las bolitas. Sí. Ya van a ver cómo lo vamos a hacer. Cómo va a quedar este arroz. Bien. De darle, darle, dale. Dale la y miente. Vaya, ya le vamos a seguir mostrando. Vaya, miren, ya casi prácticamente ya se está ablandando el arroz. Le van a poner ya las bolitas de carne. Así es. Ya ven, todo lo que vamos a hacer ahora. Tienen que ponerse con amor. Todo desde el dedito donde esté el arroz. Le dije, voy a volver a tapar para que termine de arroz con bolitas de carne. Y miren que yo todavía no me curo de la gripe. Aquí está haciendo mucho viento aquí por los palos. Y siento que me pongo más mala. Por eso estoy aquí con esta cosa en la cara, en el pecho. Bajo y sí, miren. 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 Miren cómo va a quedar esto de rico. Aquí solo lo vamos a revolver ya. Y ya estuvo. Ya van a ver cuando estemos sirviendo. Bueno, y nos veremos en el próximo video, ¿verdad? Así es. Espero que siempre el Señor me lo guarde, me lo cuide y me lo bendiga.